La Comuna de San José de Maipo La Comuna de San José de Maipo Alcalde, usted siempre ha sido bastante crítico de las decisiones que toma el MinSAL. ¿Qué le parece entonces ahora que San José haya sido pasado a fase 3? Le cuento que mi crítica va porque no se preparan las cosas con el debido tiempo. El Cajón del Maipo es el destino turístico favorito para miles de santiaguinos debido a su accesibilidad. Sin embargo, este avance del plan paso a paso preocupa a las autoridades. A partir de esta medida que adopta la autoridad sanitaria, también se tienen que arbitrar una serie de otras medidas. Es bueno para San José de Maipo, pero también se tienen que intensificar los controles, dado que, por ejemplo, la Comuna de Puente Alto no ha salido del paso 2. Y recordemos que para las comunas que se encuentran en paso 2 o en paso 1, deben guardar confinamiento domiciliario total los fines de semana. Si en fase 2 ya llegaban cientos de turistas durante la semana, imagínese los fines de semana cuando esté todo habilitado. Bueno, hacerle un llamado a la gente que sea consciente, porque realmente este lugar es bien bonito, pero si empieza a venir mucha gente, ahí ya van a tener que devolverse a la fase 2 y esa no es la idea. Pero acá en San José, la gente se cuida. ¿Y los turistas y los que vienen? Sí, hay algunos porfiados. Hay algunos porfiados y hay algunos que son muy desordenados, digamos, les interesa el prójimo. Son buenas noticias, pero igual la gente tiene que tener cuidado de venir para acá y cuidarse. Por supuesto, por supuesto que sí, pues hay que tener mucho cuidado. Y la gente que tenga conciencia en general, porque el autocuidado, la verdad que no, como que no está dando muchos resultados. El atractivo turístico de San José de Maipo es innegable. Los comerciantes y locatarios están felices con esta medida debido a la reactivación de la economía local. Sí, porque vivimos mucho de esto. Mucha gente trabaja en la semana, no se puede instalar. Igual baja los ingresos que recibimos. Pero yo creo que si todos toman las medidas... Yo, por ejemplo, que la gente no toque los productos, todos con mascarilla, yo con mascarilla, alcohol por todos lados. Entonces... ¿Estás tomando todas las medidas correspondientes? Yo tomo todas las medidas que puedo adoptar. Avanzan a preparación desde el lunes a las 5 de la mañana en la región metropolitana, la comuna de San José de Maipo. La comuna de San José de Maipo. Esta misma información que yo estoy dándole a la comunidad, no es posible que nos hagamos los tontos y desconozcamos de que hay muchas personas que ya están como mareadas con el plan paso a paso. Es decir, de verdad, no entienden. Se les hace difícil muchas veces ya poder comprender qué significa que estemos en paso 3, en paso 2. Entonces, lo que yo digo, que la medida no se toma con el suficiente tiempo. Pero cómo se está viviendo este verano en la comuna. Recorrimos algunos sectores y nos encontramos con este panorama. Familia y amigos llegan al río del sector El Manzano para disfrutar el día. Yo sé que a muchos vecinos les va a molestar nuevamente el taco que se va a formar para los controles, por ejemplo. Pero tiene que tomarse un control cuando tenemos un límite comunal, comuna, que no ha salido de la cuarentena domiciliaria de fines de semana. ¿Por qué? Porque hay personas que no obedecen, simplemente no sería necesario tener los controles si la gente hiciera caso. San José de Maipo se prepara de cara al avance de fase. La preocupación está por parte de las autoridades de poder intensificar las fiscalizaciones y los controles. Una comuna que es una de las mejores alternativas para los capitalinos de pasar algunos días de verano. Es por eso que las alarmas se encienden para poder disfrutar, pero con responsabilidad, las bondades del Cajón del Maipo. El lunes 25 de enero San José de Maipo pasa a fase 3. ¿Qué quiere decir esto para la comuna? Que está dividida, por un lado dicen que bueno que vengan turistas. La verdad es que el Cajón del Maipo, San José de Maipo, lugar tremendamente visitado. Es un panorama infaltable para muchos santaguinos y personas que viven en la región metropolitana. Tienen absolutamente de todo, es un lugar maravilloso. Y eso es lo que preocupa también al alcalde, el no volver a retroceder a una fase 2. Si es que las personas que llegan a San José de Maipo no respetan, no se cuidan y finalmente esto se va por la borda. Quien está en el lugar es Pablo Jutonich. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sí, desde enero hasta la fecha la verdad se ha hablado por lo general del litoral central. Del éxodo de las personas de Santiago o de otras regiones hasta el litoral central. Algarrobo, Zapallar, nosotros hemos estado en ese lugar. Pero la comuna de San José de Maipo, el Cajón del Maipo también es un destino turístico. Donde mucha gente viene hasta este lugar, sobre todo los santiaguinos, producto de la distancia, de la accesibilidad que hay. Pero, como lo veíamos en la nota, acá en San José de Maipo se está viviendo la verdad, no sé si decir un problema, pero de fase 2 ahora va a avanzar a fase 3. Que significa que el fin de semana las puertas de esta comuna van a estar absolutamente abiertas y va a estar todo funcionando. El alcalde, la verdad que yo me encuentro con él, don Luis Pessoa, no sé si está molesto, pero la verdad que sí, está un poco molesto, preocupado, me dice. Es producto de este avance porque dice que las autoridades del Monsal principalmente avisan todo muy encima y que no hay capacidad de reacción, que no hay capacidad de preparar justamente a la comuna. Usted señala que tiene que haber ahora con la fase 3 mayores controles, mayor fiscalización. Ahora nosotros, muchachos, cuando nos vinimos del canal para este lugar, vimos mucho tráfico, vimos mucho auto. Y es día viernes y este fin de semana es el último fin de semana en cuarentena en este lugar. Imagínense cómo va a ser en fase 3. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros y está preocupado por esta situación, ¿o no? Sí, efectivamente, tal como lo señala Pablo, es motivo de preocupación. Pero quisiera hacer una salvedad. El próximo fin de semana, cuando ya nosotros estemos en paso 3, eso no quiere decir que toda la gente puede venir hasta San José de Maipo. Recordemos que la estrategia gradual paso a paso dice que cuando una comuna avanza al paso 3, los fines de semana puede ser visitada por comunas o por vecinos que vivan en otras comunas en igual paso, vale decir, también en paso 3. A este lunes, 25 de enero a las 5 de la mañana, van a haber 18 comunas de la región metropolitana aproximadamente que van a estar en el mismo paso. Entonces, el fin de semana próximo, vale decir, el último fin de semana de enero, aun cuando la comuna de San José de Maipo esté en paso 3, eso no quiere decir que todas las comunas del Gran Santiago puedan visitar la comuna. Insisto, solo los fines de semana pueden hacerlo las comunas que se encuentran en paso 3, porque aquellas comunas que se encuentran aún en paso 2, el fin de semana les afecta el confinamiento domiciliario. Por ejemplo, Puente Alto, que limita con la comuna. Puente Alto sigue en paso 2, por tanto, a Puente Alto, específicamente si le afecta el confinamiento domiciliario de fines de semana y festivos. Alcalde, usted señalaba que se avisa muy encima el tema del plan paso a paso, que no hay capacidad de reacción. ¿Por qué señala eso? Efectivamente, la primera ocasión que nosotros salimos del confinamiento, consideré que se avisaba muy encima. Hoy día, aun cuando todavía falta coordinar mucho para el fin de semana próximo, hoy día nosotros ya tenemos más experiencia. Lo digo desde el punto de vista de nuestros empresarios gastronómicos, turísticos, el comercio en general, las personas que llegan hasta el comercio establecido, sea de cualquiera de estos emprendimientos, no son un gran problema. Porque las personas que cenan o tienen un almuerzo en un restaurante, ellos sí tienen trazabilidad. Nuestros empresarios gastronómicos, turísticos, nuestros emprendedores han sido súper rigurosos en eso. El problema es con la cantidad de personas que vienen hasta la comuna, que no toman ninguno de esos servicios legalmente establecidos y que se dejan caer en cualquier bien nacional de uso público. Y lo digo porque en esos momentos no tenemos ninguna posibilidad de tener trazabilidad con esas personas. Entonces, agregue a esto que hemos tenido tres episodios de tormentas estivales seguidas y que, la verdad, son 5.000 kilómetros cuadrados de comuna que difícilmente podría existir un carabinero por cada metro cuadrado o controlar lo que cada uno debiese controlar por responsabilidad personal no salir de sus casas cuando le afecta el confinamiento domiciliario. ¿Usted ha planificado ya con Carabineros, por ejemplo, poner un control pasado, la obra, para poder saber efectivamente que los que van a entrar a su comuna, que está en fase 3, al igual que Huachuraba, Conchalí, Melipilla, entre otras, puedan ingresar? ¿Van a hacer un control exhaustivo, una especie de cordón sanitario para que no llegue gente de comuna en fase 2? Sí, mire, al igual que la vez pasada, nosotros estamos coordinando con el prefecto, con la gobernadora de Cordillera, con nuestra comisaría local, la posibilidad de tener un control como se ha hecho también en estos tiempos. Porque déjeme decirle que, aun cuando no se podía visitar San José Maipo porque estábamos afectos al confinamiento domiciliario de fines de semana, Igual así, lo que ha mostrado la televisión en otras comunas del litoral, digamos, en la costa, lo mismo se repite aquí. Han sacado cadenas forzosas con la fuerza, han tratado de atravesar por cualquier medio, saltándose el control que había sido dispuesto para precisamente detener a las personas que querían pasar a toda costa. Entonces, con mayor razón, tenemos que hacer ese control desafortunadamente para cuando ya no nos afecte el confinamiento a nosotros, y ahí es donde viene un problema porque hay personas de San José Maipo que necesitan bajar con los permisos respectivos a otras comunas y entonces cuando necesitan volver a su domicilio se encuentran con un taco fenomenal. Por eso el llamado es que si usted está en etapa 2 de confinamiento domiciliario de fines de semana y festivos, por favor, por favor no intente llegar hasta San José Maipo porque nos está haciendo un flaco favor. O sea, está castigando a los vecinos de San José Maipo que han hecho mucho esfuerzo para salir del confinamiento y está haciéndonos perder la transabilidad y eso también repercute negativamente sobre nuestros emprendedores, de turismo, aventura, de gastronomía, porque nos va a hacernos, ¿no es cierto?, perder todo lo ganado hasta este minuto. Ahora, el alcalde dice, diputado Fuenzalía, que está acá en el estudio, alcalde, que hay muchos quienes incluso cuando estaban en cuarentena intentaban ingresar igual a la comuna de San José de Maipo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué riesgo corren? ¿Qué multas se les puede cursar para que finalmente al cajón no le pase lo que Recoleta? Recordemos lo que le pasó a Recoleta recientemente. Pasó de fase 2 a fase 3 una semana y volvió a retroceder porque la comuna de al lado, pegadita a Providencia, estaba en fase 2. Entonces es una situación bien compleja. Bueno, yo creo que lo que dice el alcalde es muy cierto. O sea, no basta solamente con que le avisen al alcalde. O sea, hay toda una coordinación que... El alcalde habla de las policías, sí, pero también de los servicios de salud. Y finalmente quién fiscaliza los permisos que uno saca en la comisaría, que uno viene efectivamente de una comuna de fase 3 a fase 3, son las personas del servicio de salud, no las policías. La policía hace el control de tener, pero finalmente quién controla la temperatura y revisa esos permisos, ese servicio de salud. Y lo importante acá es que por mucho que hayan multas o hayan las penas del infierno, no hay otra manera que evitar que lo que pide el alcalde es que se controle. Y quizás haya que tener dos vías para ingresar, porque la salida no es un problema, el problema es el ingreso. Será una para residentes de la comuna, quizás, que puede ser una cosa más rápida, porque obviamente que ellos viven ahí, por lo cual salieron y vuelven. Y otra para las que... O sea, poner horario de subida y bajada. No, pero es como pasa en el aeropuerto, que dicen los nacionales, van por esta fila, los extranjeros pasan por esto. O sea, quizás haya que hacer dos vías de ingresos, una para los residentes. No, lo que pasa es que... Entraron y salieron, pero... Pasado la obra, hay solo dos vías. Por eso. Entonces, por eso te digo, habría que poner una hora de solo subida. Quizás habrá que buscar alternativas. Yo creo que el alcalde tiene mucho más experiencia que nosotros, porque le ha tocado todo este año ver diversas de esas formas. Pero, claramente, si no hay un control férrea en la obra, la verdad es que lo demás es poesía. O sea, uno puede venir de una comuna fase 2 a pasar el día o el fin de semana y después volver. O sea, yo creo que para que la comuna, y es lo que él pide, se cuide y todo lo que han avanzado se siga cuidando. Sobre todo una comuna tan populosa que es la vecina, que es Puente Alto, que es la comuna con más habitantes de Santiago y de Chile, que está en otra fase, justamente el control tiene que ser clave. Si no hay control ahí del servicio de salud y de la policía, la verdad es que va a ser solamente unas buenas intenciones. ¿Alcalde? Sí. Mire, yo quería reforzar lo que dice el diputado Fuenzalía. En relación a que efectivamente no serían necesarios los controles de ningún tipo si las personas se cuidaran, si las personas respetaran las normativas. Desafortunadamente hemos visto que en todo Chile eso no se ha cumplido. La gente no está respetando las normativas que entrega la autoridad sanitaria, desafortunadamente. Y mi llamado es, tal como dice el diputado, desafortunadamente, también hay que decirlo, los carabineros se encuentran sobrepasados, sobre todo en esta subcomisaría que existe una dotación de carabineros bastante menguada, tomando en consideración que también nuestros carabineros por esta época, nosotros somos una comuna fronteriza, limita con Argentina, también tienen que hacer patrullajes de soberanía. Entonces mi llamado es a la Ceremi de Salud, doña Paula Labra, como autoridad sanitaria de esta región, que por favor también vea lo que está pasando en San José de Maipo. Nosotros necesitamos intensificar los controles, y si nos mandan cuatro funcionarios de salud más cuatro carabineros, desafortunadamente eso significa que vamos a tener un taco kilométrico. Necesitamos más funcionarios de salud, más funcionarios policiales y uniformados, para que puedan hacer mucho más expeditos los controles, porque también tenemos un problema de vialidad, como bien lo decían ustedes, que es necesario observar al momento de arbitrar una aduana sanitaria. O sea, tienen solo dos vías, una que sube y una que baja, entonces hace complejo un poco el desplazamiento. A ver, seamos honestos, llegar al cajón del Maipo, y lo sé, porque durante años me fui por ahí para doblar ahí para el tollo, es los fines de semana súper difícil. Si sales después de las 10 de la mañana, el taco que te va a tocar es impresionante. Imagínate con una aduana sanitaria, un control sanitario, va a ser aún más complejo. Entonces, yo creo que lo más sensato es el llamado que hace el alcalde, decir, si usted está en fase 2, va a ir a perder el tiempo porque lo vamos a devolver, lo único que va a hacer es aumentar el tránsito, pero no va a poder entrar a esta comuna que a partir del lunes ingresa a fase 3.